No, no... O no... No, 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 no... No, no... Te dejo ahora... Está volviendo Ahora es tuyo Bien Amigo el tiro que te pegaste Tengo flech acá No, no se pone esa cámara de mierda Dita Nacho Bora Ponaco Si Nacho Si Nacho Hace Deja el Lace No, no Si, que nana Que nana si te encanta boloso Ahí tira Me adelanta No 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 No